Estamos haciendo una capacitación, un taller que se llama Mejorando la atención del paciente con calidad y calidez. La idea es trabajar, que ya lo hicimos en la zona atlántica, en todas las zonas sanitarias, con la gente que trabaja en la admisión del paciente, ya sea en la admisión de consultorios, en la admisión de guardia. Para nosotros, el rol que cumple la gente que trabaja en esos lugares es fundamental dentro de un hospital, porque es la primera cara con la que se encuentra un paciente. Entonces, la idea de esto es empezar a darles herramientas para que puedan saber atender, para que sepan lo que es la calidad, lo que es la calidez, cómo es el paciente que llega, la persona que llega a nuestros hospitales no viene a comprar un viaje, no viene con alegría. Las emociones más predominantes son el miedo, el angustia, el dolor. Entonces, saber que eso, o sea, lo que están esperando nuestro es algo totalmente distinto a cualquier otro lugar, que estamos en un lugar que es de servicio. Y entonces, más allá de poder dar herramientas para mejorar esta atención al paciente, escucharlos, escuchar cuáles son sus necesidades para que eso pueda mejorar, y tratar de, desde entre todos, llegar a algún compromiso para que eso mejore. Así que, por supuesto que con todo lo que está invirtiendo el gobierno en las historias clínicas digitalizadas, en la informatización, todo eso va a mejorar muchísimo el tema de los turnos y todo eso, que es más algo técnico, más informático, lo que acá estamos tratando es dar herramientas de calidad para mejorarlo. Todas las personas vienen con el mismo dolor, con el mismo miedo, con la misma angustia, ya sea para ser atendido o para sacar un turno. Y las cosas que les pasa acá, en el medio del campo, en el medio de la región sur, donde sea lo mismo, quizás tienen que tardar más o menos en llegar, pero a veces en los lugares más chicos la atención es mucho más rápida, porque es menos la demanda, pero en general es casi igual. La capacitación, hoy acá son alrededor de 50 personas, fue lo mismo que pasó en la zona atlántica. La apertura la hice yo, hablando un poquitito de las nociones básicas de calidad. Después la da la directora del Departamento de Enfermería, Silvia Neirot, la da Sabina Reiter, que también trabaja en el Departamento de Enfermería. Y por último, allá en Viedma lo hicimos con la asesora legal en ese momento del Ministerio, que era la doctora Pesado, y acá la doctora Mazante va a hablar de la parte legal de los derechos del paciente.